De acuerdo con información difundida por el medio estadounidense de New York Times, durante los sucesos ocurridos en Culiacán, no solo fue capturado y liberado Ovidio Guzmán, sino que también habría sido detenido Iván Archibaldo Guzmán Salazar conocido como el Chapito, otro hijo del Chapo Guzmán. Cita el medio. La patrulla era en realidad una operación planeada para capturar a Guzmán y extraditarlo a Estados Unidos, reconoció el gobierno el viernes. Las fuerzas armadas lograron detenerlo, pero se vieron obligados a dejarlo ir después de que ocho de sus miembros fueran tomados por la fuerza y retenidos como rehenes, dijo el gobierno. Rodeados de enemigos, sin un plan claro de respaldo en tierra o en el aire, y sin una estrategia clara de salida, los soldados se dieron y devolvieron a Guzmán. Según un exfuncionario de Estados Unidos y otra persona informada sobre el asunto, la fuerza detrás de la respuesta rápida y efectiva del cártel fue otro Guzmán, el hijo mayor del Chapo, Iván Archibaldo, que ha desempeñado un papel destacado en el cártel desde que atraparon a su padre, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua en julio por cargos de drogas, asesinato y lavado de dinero. Dijeron que Iván también fue capturado inicialmente por los militares, pero que sus secuaces rápidamente vencieron a las fuerzas armadas y aseguraron su liberación. Una vez libre, el hermano mayor orquestó una asombrosa muestra de fuerza para asegurar la libertad de su hermano Ovidio. Cita la publicación. Al respecto, el día de los hechos violentos en Culiacán circularon a través de las redes sociales, mensajes de audio en donde presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, celebraban el rescate de Iván Archibaldo el Chapito. El gabinete de seguridad, no informó nada acerca del otro hijo del Chapo, que según el New York Times, también fue detenido. No, mi compa, ya todo tranquilo, usted no se preocupe, ahí guárdese por ahí, ahí ya tenemos el apoyo ahorita del mayo, ya recuperamos acá al Iván. Nomás nos lo estamos llevando para otro lado, para refugiarnos, pues, mientras que se calman las aguas. Pero ahí estamos, cualquier cosa le echamos un grito, mi compa, con cuidado. Ya ve, ya soltaron al Iván, ya soltaron al Iván, faltan nomás los vídeos. Pendiente, plebada. Ya rescataron al patrón. Pro Reporter Would you like to know what it was for the story? Playstation 2 Sincronía H